Más de un millar de palomas murieron de hambre en las últimas semanas en la gran mezquita azul de Mazar-i-Sarif, capital del norte de Afganistán, debido al cierre del edificio, lamentaron hoy varios encargados del lugar. Los pájaros eran principalmente alimentados por los visitantes. Pero desde las medidas de confinamiento, las puertas de la mezquita están cerradas. Nadie viene y las aves mueren de hambre, explicó Ahmad Nahuev, que se ocupa de las palomas. Cada día mueren alrededor de 30 palomas. Las enterramos en la mezquita, contó Kayyum Ansari, director de asuntos culturales del templo. Ansari calculó que más de un millar de ellas perecieron en estas últimas semanas. Mazar-i-Sarif, capital del norte, es famosa por esta antigua mezquita azul que data del siglo XII, y la sobrevuelan miles de palomas blancas.